hola chicos cómo están bueno nuevamente nos encontramos acá en el carmen si a qué venimos al carmen bueno venimos acá al festival del alfajor y vamos a hacer un paneo de todos los puestos que hay acá en la plaza central del carmen bueno vamos a mostrar todo lo que es la fiesta del alfajor y bueno ahora se van acercando mucha gente ya se va acercando la gente viene de distintas localidades de acá del carmen y bueno en fin vamos a mostrar todo lo que es el festival del alfajor y bueno acá nos encontramos justamente estamos en la fiesta del alfajor y bueno vamos a preguntar a uno a una persona que es que bueno acá está ofreciendo sus productos en cuanto al alfajor hola cómo estás buenas me presento soy ángel soy un productor estos son todos artesanales alfajores son todos tenemos alfajores por ejemplo tiene de maíz morado quinoa de vino dulce de leche cayote y frutado y como podrán ver todos son productos que nosotros por ejemplo le comento como su objeto los padres mis señoras tenían un arriendo en el pongo y ellos ponían flores betas flores en el tiempo la pandemia no se vendió nada y me surgió la idea de hacer algo dulce como mi señora hacia torta y nos surgió la idea de hacer alfajor y probar y ahí empezamos a producir cayote y frutillas y con eso hemos empezado a elaborar nuestras alfajores artesanales los cayote por ejemplo son dulces hechos artesanales que lo hacemos nosotros igual que de frutillas si me permite y acá tienen las mermeladas de frutillas también que hicimos con eso hemos realizado estos alfajores ahora para que pasen el jurado y prueben que es de frutillas con un contorno de dulce leche adentro son unos alfajores que estamos haciendo y este el otro que se hace con crema de vino le elaboramos con vino una crema que el vino se lo compramos en el norte que hace el norte tiene elaboración de vino propia nosotros le compramos vino y hacemos este mousse para rellenar los alfajores o sea que tenemos cuatro especies de alfajores claro tiene de dulce de leche tiene de vino frutilla y después tiene de higo también que hacemos que también porque tenemos higuera y hacemos el dulce de higo los buenos latinos ya se llevaron los fracitos de higo y de bat y de cayote volar uno quedaron estos dos de mermelada para el jurado como se llama el emprendimiento el emprendimiento se llama y mil de un emprendimiento familiar bueno mucha suerte entonces suerte a ustedes y muchísimas gracias por aquí los chicos y milia y milia y milia bueno lo obsequiaron los alfajores así que bueno lo vamos a deleitar y estos alfajores van a la sesión fran el gordillo bueno que lo vamos a calificar parte que lo califican los jueces vamos a calificar nosotros chicos así que bueno lo estamos viendo y mucha suerte bueno acá vamos a otro stand y estamos mostrando acá otros otro emprendimiento de alfajores artesanales como verán acá tenemos varias especies de alfajores así que bueno que esto también están en concurso y bueno vamos a ver a ver qué que nos dicen los los alfajores porque la verdad que hay muchos tipos de alfajores como verán ya vimos todos vamos a mostrar todos los están y acá tenemos otro están también lo mismo luchi se llama es el emprendimiento también que vamos a presentar a veces pueden haber vamos a hacer la aprobación el alfajor de harina de algarroba dulce de leche y maní con esto voy a competir este es el exclusivo para la competencia y más aquí más de gustar ahí está con el amor de la mitad y después la otra mitad le ponemos un poquito de limón adiós a ver si busca ¿como esta? ¿que tal da? ¿de cuando le da el 1 al 10? acá Solcito le va a decir ahora con limón probalo con limón ahora vamos a ver que tal da ese era un crédito secreto vamos a ver que onda mejor o mejor? a Solcito le busca la cosa dulce ¿que tal da? muy rico muy rico está la verdad que está muy riquísimo no sé, la verdad que yo le diría un 8, un 9 en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos ¿vos lo probaste? me encanta, me encanta está muy rico, yo soy loca por abajo el menú se llama Luchis 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 se llama mi emprendimiento somos de Monterrico ahí preparamos los alfajores de harina de algarroba harina de trigo y harina de arroz también y vamos a convertir ahora con el de algarroba muy rico la verdad así que bueno mucha suerte para este evento muchísimas gracias y gracias a ustedes bien bien acá estamos nuevamente en el stand de doña Aida si productos Aida bueno ya habíamos hablado con ella anteriormente pero hoy la verdad las cosas como son de nuevo volvemos porque hoy está participando del concurso también bueno le vamos a preguntar que alfajor tiene para concursar hoy ¿cómo está? ¿cómo está? buenas tardes chicos bienvenidos al Carmen una vez más acá muy bien gracias a Dios agradecida a Dios por poder participar de nuevo un año más y al tiempo que nos está acompañando si tenemos de los alfajores clásicos más que nada y regional esta vez no hicimos más variedad por falta de tiempo gracias porque estábamos con la organización y todo claro así que bien y hoy tenemos para con crocante de maní tenemos los de cayote glaseados y los de chocolate bañado de chocolate con dulce de leche esos son los alfajores que están para concursar ahora eh si dice que hoy nos piden dos así que voy a presentar de cayote y uno de chocolate ah si bueno entonces está con todas las expectativas esperemos que saque un lindo puesto hoy muchas gracias si esperemos esperemos y si no bueno con la participación que nos dejen estar acá presentes agradecidas así que muchísimas bienvenido al Carmen chicos muchísimas gracias bueno mucha suerte para este concurso seguimos recorriendo el sol si seguimos recorriendo los stands bueno acá tenemos otro stand que es Andrea Pastelerías también con alfajores artesanales tiene torta de bombón pastelería creativa bueno si la verdad que están la presentación está muy linda bueno vamos a conversar un poquito acá con la con una de las que estaba este a cargo del de la de la del staff sí hola cómo estás cómo están mucho gusto mucho gusto este qué alfajor tenés para concurso bueno yo trabajo con un alfajor que es el clásico alfajor que lo llaman marplatense pero bueno tiene algunas adaptaciones es un clásico alfajor de chocolate y dulce de leche ah bien es el único que tenés sí es el el que más vendo el que más cuido ah el que me costó muchos años de de prueba y error ah bien o sea no tenés fe en este alfajor sí obvio fiel a mi alfajor que me acompaña a mi caballito que me ha sacado de las crisis más grandes así que es mi compañero cómo te llamas hijo Andrea mucho suerte entonces bueno muchas gracias es la primera vez que participo así que estoy muy contenta muchas gracias si seguimos recorriendo los stands bueno acá estamos nos encontramos acá en otro stand dulces secretos se llama la pastelería y vamos a conversar un poquito acá con el uno de los dueños del stand hola cómo estás buenas tardes bueno qué alfajor tenés para concursar hoy tengo el de fruto del bosque relleno de fruto del bosque una parte de chocolate la masa de chocolate un aro de dulce de leche el corazón de fruto del bosque bañado en chocolate ese es el único que tenés para concursar hoy sí ese es el único y otros alfajores que tenés a la venta que sí tenemos los clásicos que son dulce de leche más chocolate vainilla después tenemos el maracuyá dulce de leche con nueces relleno y los triples bueno ¿cuál es tu nombre? pereira bueno mucha suerte en este concurso que te vaya bien gracias bueno seguimos recorriendo vamos a seguir mirando tenemos que ver las reinas ¿qué pasó sol? nos quedamos con las reinas a ver vamos a mostrarles acá por todos lados ya no podemos con la tentación del alfajor es clásico tenemos alfajores clásicos con relleno de dulce de leche tenemos alfajores con harina de nuez con trozos de nueces y relleno de pasta de maní ya lo de harina de maíz morado y cayote no nos quedaron ¿competimos? ¿competimos? sí, competimos ella compite ¿cuál es el alfajor de competencia? hola buenas compito con el alfajor de maíz morado con relleno de dulce de cayote y el de nueces con relleno de pasta de maní ah que rico bueno espero que les vaya bien y bueno dale muchas gracias hasta luego la verdad que están los alfajores son una tentación y vamos mostrando y seguimos mostrando más alfajores cada uno es mejor que el otro así que bueno el jurado se ve que se la ve muy complicada en la elección porque la verdad que están espectaculares los alfajores ¿se llama otro stand interesante? sí, acá nos encontramos sí en otro stand vamos a mostrar cómo se llama el emprendimiento hola ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿cómo se llama? aquí dulce estilo ¿qué es mejor tenés para concursar? el ya te marco el noapi que es una creación mía es una elaboración de harina de api con nueces y frutos rojos ah qué rico se volaron todos sí para mí es nuevo o sea no lo escuché la verdad que es sí, es una creación que que la elaboré yo con el nombre también así que bueno veremos bueno ¿cuál es tu nombre? Karen mucha suerte Karen muchísimas gracias vamos a seguir mostrando entonces seguimos recorriendo recorriendo acá otros están alfajores yungueños alfajores yungueños a ver vamos a preguntar yungueños hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? sí somos de Ledesma tenemos alfajores con frutas de la zona mango papaya tomate con miel de caña y los de cayote qué bien ¿y usted está concursando también para el alfajor? sí también primera vez que vengo a concursar de Ledesma se vino entonces a concursar qué lindo ¿y qué alfajor tiene para concursar hoy? el de mango ah justamente eso iba a decir si el de mango es típico allá de Ledesma así que espero que sí, sí, sí sí, sí gracias ¿cuál es su emprendimiento? el alfajor es el yungueño el yungueño después también hacemos variedades pero nada más que bueno no se puede transportar mucho bueno, mucha suerte entonces en este evento gracias a ustedes seguimos entonces a seguir mostrando recién como verán recién vamos vamos mostrando los los stands bueno acá nos encontramos con un alfajor también hola ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué alfajor tiene para concursar? tengo de zanahoria zanahoria y de remolacha mira es muy muy un poco común remolacha y zanahoria que bien y bueno espero ¿cómo lo elaboró? ¿cómo lo es? eh artesanal eh la masa con zanahoria la harina el relleno de dulce de zanahoria con semillas de zapallo tostada y por encima también un almíbar de zanahoria todo zanahoria que lindo la verdad que no espero que le vaya muy bien ¿cómo se llama el sorprendimiento? eh Ledesma alfajor es Ledesma Ledesma ¿usted viene de Ledesma? tengo Ledesma ah ya tenemos bueno mucha suerte entonces en este concurso espero le vaya bien bueno gracias vamos a seguir mostrando entonces eh bien como verán vienen de distintas localidades entonces a concursar con el alfajor y bueno como verán ya me van sorprendiendo mucho con el tema del alfajor porque hay distintos tipos de alfajor la verdad que es increíble lo que se puede hacer con el alfajor y el alfajor es la debilidad yo creo de todo argentino ¿sí? bueno vamos a mostrar otro stand acá nos encontramos con delicias de Jujuy bueno vamos a preguntar a ver quién está a cargo buenas tardes ¿cómo está? hola buenas tardes ¿está concursado también para el alfajor? sí ¿cuál es el alfajor en concurso? le he presentado un alfajor con hecho con harina de quinoa y relleno con dulce de cayote y el otro es de harina de maíz morado relleno con dulce de leche ay que rico bueno este espero que ganen este concurso espero que le vaya bien porque vi que hay muchísima cantidad de alfajores sí 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 lo que pasa es que hay una variedad de alfajores que a uno cuando le gustan estas cosas de hacer las cosas dulces tenés muchas opciones de harina tenés opciones de los distintos dulces yo trato de inclusive el chocolate acá yo le presento al alfajor este sí que tiene la mitad del chocolate porque para que no pueda no pierda el gusto de la harina de quinoa sí y relleno con dulce de cayote sí 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 porque el alfajor siempre tiene que tener alguna cobertura claro siempre chocolate blanco chocolate negro en este caso yo mi opción siempre fue más sin chocolate para sentir bien pero en esta oportunidad lo hice con chocolate para que puedan tener apreciar algo más que es el chocolate en el alfajor no puede faltar el chocolate en un alfajor así es bueno deseamos mucha suerte en este concurso y espero que lo vaya bien gracias acá estamos nuevamente en otro stand vamos a hacer un paneo de todo lo que la riqueza la verdad que es todo rico lo que estamos observando y bueno acá tenemos otro stand de alfajores artesanales se llama el emprendimiento se llama Eversuret pastelerías también sí bueno vamos a hablar un poquito con la dueña a ver qué alfajor nos tiene para ofrecer hoy hola cómo estás hola qué tal bien qué alfajor tenés para concursar hoy qué alfajor preparé un alfajor a base de miel de caña tiene una masa sable de chocolate tiene un sería un cómo lo explico un praliné con nueces tiene un toffee de miel de caña que es con un agregado de crema de leche y está bañado con un chocolate 70% cacao qué rico sería este el alfajor o cuál es sería este ahora dijeron que viene la aprobada la chef así que ya lo estamos esperando así que y muy linda la presentación la verdad que está claro la presentación está muy linda y bueno espero que tengas mucha suerte y bueno me decís Eversuret bueno mucha suerte entonces muchas gracias vamos a seguir y bueno bueno vamos a hablar un poquito ahora con la la emprendedora de este alfajor hola cómo están muy bien y ustedes bien este me decís cuál es el alfajor que tenés en común este el norteño está hecho con harina de algarroba la masita y tiene dos rellenos uno que es con ganache de api y el otro que es con dulce de leche de cabra y a los costados tiene un cinturón de ganache que también tiene dulce de leche de cabra y queso de cabra rallado ay qué rico bueno y vi que también tiene otra variedad de alfajor sí también tengo el de baileys el de pistacho el de fernet con coca el de pepito y el clásico de vainilla y de chocolate está muy rico y el aprendimiento cómo se llama? buenos momentos bueno mucha suerte en este concurso bueno muchas gracias somos de monterrico pero también hacemos entregas en el carmen y en perico son bastante conocidos parece porque hay bastante gente yo veo que se están acercando a esta sí 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 se acercaron bastante pasa que también nosotros este vendemos en una cafetería nosotros le proveemos las cosas dulces entonces por ahí también nos conocen un poco más si nos encontramos en facebook como buenos momentos y en instagram también como buenos momentos muchas gracias entonces suerte bueno ahora estamos en otro stand también que vamos a hablar un poquito con la dueña del stand buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes bueno ¿están participando para el concurso del Fajor también? sí estoy participando el Fajor que tienen concurso tendría el de nutella que es el relleno con crema de avellana bañado con chocolate negro y tendría el de crema de maní que también es bañado en chocolate negro todos son productos artesanales todo hecho por mis manos cortado del papel solamente los stickers que son encargados bien ¿y cómo se llama el emprendimiento? alba jores porque yo me llamo alba ah entonces le cambié la F por la B ah que lindo sí bueno muchísima suerte todo casi lo bueno mucha suerte gracias 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 bueno seguimos seguimos mostrando bueno chicos ahora vamos a acercar un poquito lo que es ahora están haciendo la elección reina bueno creo que es el alfajor así que bueno lo vamos a acercar le voy a hacer un paneo de lo que está pasando vamos a tratar de hacer un paneo de todo lo que es acá el evento y bueno las concursantes también y Solcito se le van a tratar de sacar una foto y nada vamos a ver qué onda Sol en casualidad encontramos a mi prima y a mi tía también así que bueno nos vamos a saludar ¿cómo andas? ¿todo bien? bien le presento a Sol esa es mi novia ¿que se llaman? ¿deleitano? ¿que se llaman? ¿deleitano? hace mucho que no veo o sea hace mucho que no los veo yo por eso que será mi prima no la veo hace como 10 años más o menos y a mi día hace 20 años o sea después de tanto tiempo bastante tiempo ya estamos todos grandes ya así que bueno vamos a seguir recorriendo un poco acá lo que es acá el evento y bueno vamos a seguir caminando miren qué bonito que se puso la gente como comenzó a llegar y está bastante ya no sé bastante gente así que bueno de paso aprovechamos de tomar un poco de aire con Sol relajarnos y porque en lugar de estarme es un lugar para relajar miren la cantidad de personas que hay vamos a salir para el lado de la plaza chicos ¿por qué? porque para estar un poquito más tranquilo y bueno y a relajarnos un poco y bueno ya hablamos con las reinas hablamos con los emprendedores bueno seguimos con Sol y bueno ya recorrimos lo que es acá la plaza recorrimos lo que son los paisales y alfajores también que está buenísimo y bueno seguimos recorrimos también lo que son las reinas ahí charlamos un poco con las reinas bueno nos contaron de dónde vienen a quién están representando y nada la verdad que sinceramente está espectacular el Carmen como siempre se porta de 10 Sol ahí están un poquito de relax lo sentamos un poco ¿por qué? porque ya caminamos bastante y la verdad que hay muchísima gente muchísima gente así que nada ya vamos a hacer la sección Fran el bolillo con el tema de qué de los alfajores que nos regalaron acá los emprendedores los regalaron bastante alfajores así que bueno vamos a ver qué onda y bueno y bueno vamos a ver eso y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno ¿Cual es el que lo recomiendan ustedes chicos, a ver, el que probaron de lo que probaron ahí? ¿Cuál estaba más rico? Porque había, vi que había de fernet, había de vino, había de todo un poco, ¿qué compraron ustedes? ¿Quién es el más galán de ustedes ave? ¡Eso tuvo que doler! ¿Dónde está el más galán? Acá, a ver, esos bastardos me mintieron. ¿El de ojito claro o el más galán? Miren, miren chicas, ¿cómo te llamas? Ahí le vamos a dar el micrófono a ver. Ezequiel. ¿Sos del Carver? Sí. ¿Estudiante? ¿Estás viviendo la fiesta o ya trabajas? No, trabajo. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veinte años, miren, parece un pedo. Parece un pedo, ¿no? Parece un pedo, ¿no? Parece de aquí, ¿no? Bueno, mira esos hojas, yo creo que esos hojas se dan a todos, ¿no? Te mandaron almueres, amigo. ¿Qué alfajor te gustó? Ahora probamos todo lo que es de frutos rojos. ¿De frutos rojos? Cucinamos una de cada uno. Vinieron con el matecito clásico. Sí. El matecito clásico que la verdad que no tiene que faltar. Ahí vemos, ahí lo mostraron un poquitito. Que son hinchas de bosque. Que son hinchas de bosque. Bueno, de las selecciones lo tienen aquí. Ego está bien. La verdad que está bueno. Bueno, chicos. Los invitamos a seguir en nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo lo que son las fiestas de los estudiantes. Bueno, justo ahora los invitaron para acá, para la fiesta del alfajor. Así que, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. Que es Franny Sol Turisteando. Si quieren anotar ahí. Franny Sol Turisteando. Ahí van a salir. En Facebook o en YouTube. Bien. Nos vemos, chicos. Y pasen ande ahí. Chao. Nos vemos. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquitito acá. Vamos a charlar un poco con la gente. ¿Por qué vamos a charlar con la gente? Porque la gente acá viene a disfrutar. Vienen familia, sol. ¿Qué onda? A mí me gusta, me gusta. Me gusta cómo vienen. Pueden salir a la tarde a disfrutar. No se sabe, digamos. Están los momentos, ¿no? La verdad que nos pone incómodos a los chicos. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a estar de cómodo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otras cosas, digamos. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir charlando. Suelcito lo va a hacer más tranquilo. Vamos a charlar ahora. A ver con esta gente. Creo que tiene muchas familias acá también. Acá lo vamos a acercar. Le tenemos unas cosas. A ver, vamos a ver qué onda, que dice. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Acaso no lo viste venir? Compartiendo un matecito rico en familia. ¿O no? Así. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Vamos a seguir recorriendo. El sol. A ver con quién más podemos conversar. Sí, sí. Y bueno, esto, la verdad, que fue el tema, yo creo, de lo que vendo. porque la verdad que el alfajor como mucha gente y hay mucha gente no solamente de acá del Carmen sino de otras localidades también tenemos de Parpalá, de Santalbado también vinieron, muy rico, muy rico en fin, hay un montón de gente por todos, de todas apretamos bueno chicos, hoy vamos a seguir recorriendo vamos a ver qué onda, vamos a tratar de charlar aquí, vamos a tratar de hablar con la gente que viene a disfrutar una tarde hermosa aquí en el Carmen como pueden ver hay bastantes familias que vienen a compartir unos mates clásicos nacionales así que nada, también tenemos parejas también que vienen a charlar los chicos un rato a disfrutar el alfajor acá cuál es el mejor alfajor bueno solo está ahí hace rato no quisieron hablar, pero bueno a alguna gente no le gusta salir en cámara pero viene una disfruta la verdad, las cosas como son bastantes, todos vienen con mates así que bueno, un matecito con alfajor son impecables yo creo que sí el solcito está espectacular como sol miren ahí sol le voy a hacer un paneo lindo vamos a tratar de ver qué onda vamos a charlar un rato vamos a ver qué pasa bueno solcito va vamos a ver si si encontramos un grupo de amigos o que sea una parejita para que charlemos sol ¿qué decís vos? a ver la verdad que también lo creen es que no hay mucha tranquilidad y donde la cámara mucho nos gusta invadir eso así que bueno vamos a tratar de conseguir pero esto es un canal como qué a ver no es como un canal todo es como con fran que es muy mandado y así nosotros somos más tranquilos hay que ser más tranquila que por ahí necesita su observa su digamos su vida y bueno no quieren mucho ser expuestos pero bueno vamos a tratar de buscar adentro y conversar con el sol bueno vamos a seguir charlando acá con sol y bueno con la gente vamos a ver cómo cómo está viendo los alfajores cómo está saboreando el solcito está un poquito tranquila y no sé qué le pasa pero vamos a seguir recorriendo vamos a seguir charlando me gusta me gusta esta sesión voy a hacer una nueva sesión que voy a sacar para el charlatan aunque a sol no le guste ahora con qué pendeja pendejada me vas a hacer bueno vamos a donde a ver si ya comienzan a hacer el evento de la elección reina y bueno vamos a ver si también eligen lo que es el alfajor así es como nos vamos a dirigirnos al escenario ya los relajamos solito se come un alfajor seguimos viendo cómo todos deleitan los alfajores que parece que están ricos si vamos a ver qué onda lo vamos a acercar para ahí lo vamos a acercar Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo dejamos con el vlog. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y bueno, nos estamos viendo en el próximo vlog.